¿Cómo se ha cambiado la juramentación de Nicolás Maduro en enero de este año y la posterior reacción de Juan Guaidó en la presidencia de la Asamblea Nacional? Yo creo que los términos de lucha política se han cambiado radicalmente. En principio tiene que ver con que por fin la oposición entendió que el chavismo tiene una naturaleza particular que le empuja a no respetar ciertos aspectos democráticos y republicanos propios de cualquier democracia liberal moderna. En concreto hay un punto que es muy interesante y es cómo se ha producido este debate a nivel internacional. El hecho de que se hable de autoproclamación o de juramentación es muy importante. Ahí el chavismo ha sido muy efectivo porque logró en muchos medios conseguir generar ese marco que permite hablar ya de autoproclamación y no de juramentación, que legalmente es de lo que deberíamos estar hablando. Pero lo que pasa en Venezuela hoy en día es precisamente ese cambio de una democracia insuficiente con bastantes límites, bastante controlada por parte del chavismo, ya que el chavismo nunca le interesó el desarrollo institucional del país, sino controlar estas instituciones para aprovecharlas de su beneficio. Y este paso que se da ya luego del fin del mandato constitucional, el cual había aceptado el mundo entero, que culmina precisamente a principios de este año y que trata de renovarse a raíz de una elección fraudulenta, que internacionalmente fue entendida como fraudulenta, que no reunió las condiciones, que no respetó la participación de los partidos políticos, que incluso no garantizó a los electores su participación libre y democrática como en cualquier país del mundo democrático se esperaría. Entonces, estamos presenciando, creo yo, quizás lo que es el último capítulo de este proceso chavista, que puede venir o ya es una dictadura totalmente establecida, dependiendo de lo que suceda en las próximas semanas, o quizás una transición democrática hacia un régimen más abierto, más democrático, más plural. En concreto tiene que ver con que, a lo que hacía alusión anteriormente, el mandato de Maduro, que además requirió una interpretación del Tribunal Constitucional que le permitió a él candidatearse posteriormente a haber sido delegado en gobierno, ha facilitado o ha promovido la idea de que Maduro representa a un sector concreto que durante mucho tiempo luchó por apoderarse del país, que es el gobierno de Cuba. Y a partir de lo que fue sucediendo a raíz de 2015, 2016, 2017 y sobre todo, todo este proceso de la Asamblea Nacional Constituyente, la deslegitimación de la Asamblea Nacional que había ganado, que había conseguido un apoyo mayoritario de la población, que había obtenido incluso la mayoría absoluta lo suficiente como para impedir la reelección inmediata de los mandatarios. Esta deslegitimación y esta usurpación de funciones, recordemos que incluso el Tribunal Supremo asume competencias de la Asamblea Nacional que no le competen, eliminando concretamente la división de poderes establecida por la Constitución. Entonces, un mandato que surge de un proceso viciado, que durante un par de años se ha estado forzando muchísimo a las instituciones, que se ha aprovechado de ese proceso de desmantelamiento a las instituciones democráticas, que existían para bien o para mal, de forma mayor o menor, dentro de Venezuela, a raíz de la Constitución de 1999, ha devenido por fin, en este enfrentamiento casi asimétrico, entre una oposición que por fin ha tenido el coraje de asumir el desafío que tiene enfrente, en esta situación que parece más bien un accidente histórico, en el que coincidió el traslado de la presidencia de la Asamblea, con el cambio de Reisman y el fin del gobierno anterior de Maduro, en una figura secundaria, pero que estaba ahí a la sombra de otros líderes, y que, para sorpresa de muchos, quizá no tanto de actores internacionales, pero para sorpresa de muchos, decidió juramentarse asumiendo las funciones que la Constitución establece en esta situación. Yo creo que es fundamental que entendamos que ahorita el contexto internacional ha cambiado muchísimo. Estamos ante la misma oposición, solo que de una forma más respaldada por actores internacionales, es decir, Brasil ha cambiado de régimen, que era un apoyo muy importante para el chavismo, y aunque México terminó siendo una ganancia para el foro de Sao Paulo, el hecho de haber perdido Brasil, que a fin de cuentas, junto a México, es el país que está llamado por geopolítica, por importancia económica, por ubicación territorial, por tamaño de su población, por tamaño de su economía, a encabezar lo que sería el liderazgo latinoamericano o hispanoamericano, ha cambiado de manos. Ya había pasado en Colombia, había pasado en Argentina, sucedió en Chile, bueno, Paraguay en concreto se mantuvo, y solo el caso de México, digamos que fue un retroceso para las fuerzas democráticas de la región. Entonces, en concreto también, tenemos que entender que la elección de Donald Trump, que llevaba prácticamente en su programa el fin del gobierno chavista, motivan esta nueva dinámica, esta nueva lógica, esta nueva acción de los actores internacionales, que fomenta el cambio en la actitud de la Asamblea Nacional, y en concreto, de quienes encabezan la Asamblea Nacional, porque la unidad opositora no es monolítica, sino que hay intereses, hay partidos distintos que tienen distintos objetivos, y esto es totalmente normal en una democracia. Sin embargo, y aquí termino con este punto, el hecho de que Estados Unidos, el hecho de que Argentina, el hecho de que Perú, el hecho, bueno, en general del Grupo de Lima, y el hecho del retroceso electoral, que durante tanto tiempo favoreció al chavismo, en ese boom de materias primas que tuvimos durante largo tiempo, favoreció de manera decisiva ese apoyo que vemos internacionalmente, pero que yo creo que en realidad se concentró a raíz de la elección del Partido Republicano de Donald Trump en la presidencia norteamericana, y de ese apoyo concreto que terminó definiendo la balanza. Bueno, en Venezuela hay algo que quizás pueda parecer difícil de explicarle a personas que no vivan en Venezuela, pero la gran mayoría de los partidos políticos venezolanos, sino la totalidad, se definen como partidos de izquierda, socialistas y demás. Esto hunde sus raíces en lo que fue el primer presidente de izquierda, o autoproclamado de izquierda, que fue López Contreras. Justo tras la muerte de Gómez, él se llamó el primer presidente de izquierda de Venezuela. Pero que además tiene toda una raigambre muy profunda en la formación de los partidos políticos, y que aún hoy hace con estas formaciones políticas que se sumen como herederas de los primeros partidos políticos venezolanos. Es decir, estamos hablando de que en los años 30 y 40, con esa explosión de partidos de izquierdas en la región, el aprismo, por ejemplo, en Perú, fomentó que hay una cultura política que propende mucho hacia el elemento, o que pone énfasis en el elemento social. No quiere decir que no hayan partidos o que no hayan intentos de partidos de otras tendencias e ideologías para canalizar las demandas ciudadanas y alcanzar el poder. Lo que sucede es que pareciera que el establishment venezolano se identifica muchísimo con la izquierda en cuanto a discurso, en cuanto a propuestas, en cuanto a acciones concretas. Hay casos excepcionales, hay movimientos políticos, hay partidos políticos muy pequeños, pero siguen siendo marginales y su presencia y su capacidad de negociación o de liderar a una posición es bastante pequeña. ¿A qué me refiero yo con esto? Me refiero a que son partidos que posiblemente gocen de mucho apoyo o mucho respaldo, pero que no tienen capacidad política de marcar la pauta. Entonces, ¿qué sucede? Tienes un país que sistemáticamente durante varias décadas ha seguido una agenda, en mayor o menor medida, de izquierdas, por lo menos desde 1958-59 con la salida del último dictador, que era un dictador desarrollista como Pérez Jiménez, hasta el día de hoy, la gran mayoría de partidos políticos simpatizan, simpatizan, pertenecen o quisieran entrar dentro del internacional socialista. Y este es un ejemplo claro de lo que hay ahora, de lo que tenemos ahora y de lo que durante muchísimo tiempo tuvimos. Hoy lo que tenemos es una pluralidad mayor de partidos o al menos una facilidad de reconocer distintas marcas, pero todas pertenecen generalmente a un mismo espectro, en mayor o menor medida, identificado con ideas socialistas, socialdemócratas, socialcristianas, de mucha intervención estatal, pero que desamparan a un sector importante de la población que yo creo que está huérfana y que, más allá de algunos movimientos, no encuentra representación dentro del espacio de los partidos. Bueno, siempre es posible, porque a fin de cuentas en política las sorpresas siempre están a la orden del día, especialmente a raíz de todos estos fenómenos anormales de la política, como Donald Trump, como lo que sucedió en el Brexit, como este resultado tan pequeño, tan estrecho en el referéndum de Colombia. O sea, estamos todavía en una situación en la que no nos acostumbramos, que es de encontrarnos cisnes negros en cualquier lado del mundo. Yo creo que, o yo siento que hay un potencial muy importante en la cultura, sobre todo a raíz de 20 años, de golpes muy fuertes, golpes económicos, golpes políticos, golpes culturales, que no se están aprovechando. Si bien es cierto que los partidos políticos de la oposición medianamente han entendido las consecuencias de los excesos de muchas de las ideas que defienden, yo siento que no representan realmente una transformación profunda de lo que posiblemente convertir a Venezuela en un mejor lugar para invertir, en un mejor lugar para vivir, en un mejor lugar, que se asemejara más a las democracias avanzadas de Europa, de Asia o de Norteamérica. ¿Qué sucede? Para que haya un partido político o una alternativa política creíble, confiable, con realmente capacidad de gobierno, lo primero que tiene que pasar es que hay un trabajo político muy profundo que ya se está dando en algunos sectores o desde algunos sectores, y que ese trabajo arraigue en una mentalidad que transforme la cultura política que todavía no hemos visto. Hemos visto intentos en los años 70 con Renio Tolina, por ejemplo, que hablaba de modificar la cultura del venezolano, de abordar esa relación de Estado y sociedad de una manera distinta, de despenalizar al exitoso, de fomentar el emprendimiento, de incluso admirar a las personas que arriesgaban a ir por más y no se conformaban con lo que era la política tradicional de obtener un subsidio, obtener una prebenda y si, bueno, no funciona, solicitar más y más y más. Hay un momento que posiblemente llegue en Venezuela, yo no sé si ya está dado, yo creo que los golpes que hemos vivido como sociedad durante 20 años sí que han abierto al venezolano a entender la importancia de la propiedad, a entender la importancia del emprendimiento, a entender la importancia del comercio libre, pero siento que si no aparece en el horizonte por ahora una alternativa que realmente canalice esas demandas o que realmente explote ese potencial, los partidos tradicionales van a volver a acaparar ese espacio y a identificarse como las alternativas a lo que es el chavismo tradicional de siempre, que es la reacción carnívora que los vegetarianos temen, pero que realmente no cambien la profundidad. ¡Gracias! ¡Gracias!